Nuestra actual era digital sin duda plantea nuevos escenarios para el aprendizaje y su evaluación, pues los diversos avances tecnológicos y el auge de aplicaciones y herramientas han abierto nuevas oportunidades para mejorar la función evaluativa. Es en este contexto en el que deseo compartir algunas experiencias que han tenido un resultado muy positivo en mi práctica docente. Comenzaré explicando primero que desde mi búsqueda particular he procurado integrar la evaluación con enfoque formativo, pues permite al estudiante encontrar estrategias para mejorar su desempeño, fomentando una mayor autonomía y autorregulación. Desde esta mirada, ¿cómo se pueden integrar los medios digitales al proceso de evaluación? Toda práctica evaluativa exitosa se basa en una retroalimentación efectiva. Es decir, aquella que logra proporcionar información útil con el propósito de reflexionar sobre el progreso, fortalezas, áreas de oportunidad y acciones para la mejora continua. Y justamente las herramientas digitales ofrecen recursos muy valiosos para optimizar esta tarea, pues retroalimentar en serio toma mucho tiempo, esfuerzo y energía. A continuación, quiero compartirles tres prácticas aplicables a cualquier modalidad para promover un proceso de evaluación innovador con enfoque formativo. 1. Herramientas de evaluación autocalificada. Aunque los exámenes y cuestionarios son más bien un recurso propio de la evaluación sumativa, pueden utilizarse con enfoque formativo, pues los estudiantes reciben retroalimentación instantánea sobre su desempeño, ya que se califican automáticamente y se pueden configurar para diferenciar los comentarios a cada tipo de respuesta, de tal manera que ellos logran identificar sus errores mediante una explicación detallada, reforzar conceptos o bien recibir algún mensaje motivador, todo ello en tiempo real, facilitando la reflexión sobre su aprendizaje. La plataforma Moodle cuenta con la herramienta de cuestionario que permite diseñar pruebas con diversos formatos y personalizar la retroalimentación. Kahoot y Quizzes son otras opciones para crear cuestionarios interactivos, con la ventaja de que ayudan a gamificar el proceso evaluativo. 2. Grabaciones Flip. Flip es una aplicación que me ha permitido retroalimentar en audio o video. En modalidad virtual o híbrida, ahorra tiempo y personaliza mandos comentarios que hacerlo en forma escrita, y a los estudiantes aprecian este tipo de recurso, resultando más significativa la comunicación. En cursos presenciales funciona cuando previamente el estudiante ha recibido retroalimentación por esta vía como un punto de partida para un diálogo más profundo, o bien para optimizar el tiempo que se emplea al conversar con cada uno mientras el resto espera su turno. 3. Rúbricas Digitales. Resultan muy eficaces para retroalimentar con mayor detalle y estructura. Moodle ofrece la gran ventaja de que una vez diseñada puede reutilizarse. Agilizan notablemente el proceso, pues permiten la retroalimentación clara, rápida y directa con comentarios predeterminados, que pueden establecerse para cada uno de los criterios. También nos incluyen opciones de calificación automática para ahorrar nuestro trabajo. Mención aparte merecen las recientes aplicaciones de inteligencia artificial, como ChatGPT, que resultan un útil apoyo, ya que podemos darle información específica sobre el trabajo de un estudiante y pedirle sugerencias o respuestas que nos ayuden a inspirarnos o a complementar la retroalimentación. Incluso indicarle el tono, por ejemplo, motivante y alentador o crítico. Y también pedirle recomendaciones de recursos adicionales, como lecturas, videos o actividades prácticas. Es importante no perder de vista que las herramientas digitales son medios que nos ayudan y facilitan el trabajo, pero que nunca podrán reemplazar el conocimiento que nace de la observación cotidiana, la práctica y la experiencia del docente. No obstante, al aprovecharlas podemos innovar y transformar nuestras prácticas habituales. ¡Gracias!